Gracias compañeros en Estudios Auditorio de Hable como habla Televisión Digital ubicados en la carretera que conduce a Ticamaya en los bordos de la Agua Azul. Vean ustedes este crique como se ha convertido en un enorme río caudaloso, amenaza con llevarse la plancha en este sector y en estos momentos interrumpido no hay paso hacia el sector de Choloma y San Pedro Sula. Hay un enorme tráfico a esta hora de la tarde porque este crique se ha convertido en un enorme río, un verdadero peligro, amenaza con inundar las colonias Lario Silva, la Felipe Zelaya, también lo que es el Paraíso 1 y 2 y la Flor de Cubas. Los bomberos pues ya empiezan a llegar a este sector para verificar la tempestad de este humilde y pequeño crique que ahora es un gigante que amenaza con llevarse casas y personas. Juntamente con Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable como habla Televisión Digital.